Hola, soy Padre Bayron y esta es una humilidad corta. Quiero mandar un saludo a mi amigo Guido, que está aquí atrás. Ya se oyó. Diga hola. Hola. En el Evangelio este fin de semana, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿Quién dicen que soy? Pedro responde, Tú eres el Mesías, el ungido de Dios. Sin embargo, este fin de semana es bueno preguntarle a Dios, Dios, ¿Quién dices tú que soy? Y yo sé que Dios les va a responder que ustedes son por quien Dios envió a su Hijo para que sepan que en las buenas y en las malas Dios no los va a abandonar. ¿Quién dicen que soy? Para Dios ustedes son su tesoro.